buenas muchachos bienvenidos a este nuevo vídeo la idea de este vídeo es dejar claros algunos conceptos con respecto a lo que es BDD, QCUMBER, lenguaje ubicuo, GERKIN porque a veces se ve como que serenity y BDD lo estamos usando solamente para automatizar pruebas pero realmente esto es una herramienta que hace parte de algo más grande que es BDD cierto que es como una práctica un proceso de desarrollo en el cual se favorece la colaboración entre las personas donde el el test automation el QA la persona de negocio el desarrollador todos interactúan de tal manera que permiten construir un software el software deseado cierto construyen el producto correcto usando las tecnologías correctas entonces básicamente la idea era como aclarar algunos conceptos primero que los tengamos claros antes de continuar echando código y tener en cuenta que esto es más que pruebas automatizadas hay detrás un proceso en el cual a través de estas diferentes herramientas que nos provee BDD como tal podemos llevar a cabo el proceso de creación de software de una manera en la cual todas las personas del equipo puedan participar entonces básicamente BDD se basa en TDD cierto usan algunas prácticas de esto pero también lo que permite es que las personas se escriban las palabras de aceptación en un lenguaje en el cual todos puedan entender ya más adelante vamos a ver un poco cómo esto cómo sería todas esas cosas que debe hacer el software se escriben como ejemplos cierto y con eso ya podemos tener certeza de cómo el software va a funcionar antes de ser construido además de eso los test como tal o esos escenarios que escribimos se convierten en especificaciones ejecutables ya también más adelante les voy a mostrar un ejemplo de eso de cómo se ejecutan las especificaciones entonces un ejemplo normalmente vamos a decir que vamos a usar a crear un sistema para para pagos usando tarjeta de crédito cierto entonces normalmente en un esquema ágil sin digamos sin usar BDD se puede escribir un requerimiento como este evitar que los usuarios envíen datos inválidos de la tarjeta de crédito pero ahí no sabemos cuáles son qué datos son inválidos cierto no tenemos puede ser no es tan específico y no puede entrar ahí vagar y tú puedes inventarte cualquier regla y puede que esa regla que tú te inventes no sea entonces cómo cómo queda mejor esto entonces ahí es donde entra Cucumber entonces esta herramienta básicamente nos permite en de una manera colaborativa cierto escribir esos ejemplos de una manera que todo el mundo pueda entender entonces el ejemplo usando Cucumber usa claramente Cucumber usa un lenguaje que es Gherkin que más a rato lo vamos a ver pero básicamente utiliza ese lenguaje común que es dado que cuando entonces entonces el ejemplo arriba era solamente un requerimiento ahí que nos daba cabida a que a interpretar cualquier cosa entonces en vez de ahora vamos a escribirlo usando Cucumber y sería algo como dado que Juan ingresa un número de tarjeta con una longitud menor a 15 dígitos ahí ya estamos usando un ejemplo concreto de un dato inválido ya tenemos certeza entonces ya el desarrollador puede saber que lo que va a construir que es un dato inválido ya tiene un ejemplo concreto entonces cuando envíe la información para realizar el pago él no debería ser informado que el número no es válido ¿verdad? entonces lo que funcionando en un mundo ideal lo que haría el desarrollador es que va a escribir o va a crear esas reglas de negocio basados en unas escenarios que ya se especificaron a través de ejemplos es mucho más claro pero además cuando se escribe un ejemplo de esta manera el stakeholder puede pensar uy pero ¿qué pasa si tengo una tarjeta? hay tarjetas que permiten ingresar números menores a 16 no sé, la AMETS, la Mastercard entonces ya comienza un proceso creativo de las personas decir venga ¿y qué pasa si? ¿y qué pasa si? ¿por qué? porque estamos manejando un lenguaje común más o menos a alto nivel ¿cómo funciona Cucumber? pues básicamente este es el proyecto de nosotros el que estamos construyendo de Test Automation tenemos los features que son archivos .feature en este archivo tenemos varios escenarios que básicamente cada escenario nos permitiría aprobar una regla de negocio con un ejemplo específico tenemos los steps, cada step sería el dado, el cuándo y el entonces entonces estos serían los steps que conforman los escenarios ahí ya entramos a cosas de tecnología ¿cierto? que son los step definition que es el punto de entrada desde los steps hacia el código tenemos el código que lo soporta, aquí podrá ir cualquier librería de automatización perdón, aquí sería un lenguaje de programación, no sé, como Java o lo que sea y acá por debajo es la librería que estemos utilizando puede ser WebDriver, por ejemplo y acá finalmente el sistema que estamos probando ¿listo? básicamente es así como funciona Cucumber entonces lo que les decía lo interesante de esta herramienta es que permite escribir las pruebas de esta manera o sea, un feature de registro escrito en texto plano donde yo estoy hablando de muy alto nivel no estoy entrando de implementación ni nada sino que expreso cómo el sistema se debe comportar ante una situación específica digamos, cómo el sistema debe responder ante esas situaciones el registro, todo eso y tiene una relación lógica ¿listo? dentro del mismo feature ahora los test de aceptación entonces como les decía, esos test de acá son cosas, lo mínimo que debe hacer el software para encontrarse aceptable entonces eso es lo que a eso se refiere, ¿qué es un test de aceptación? lo mínimo lo mínimo que las cosas que debe tener el software que el stakeholder dijo no, yo quiero que sea así, así, así yo puedo expresar eso en cada uno de los ejemplos el desarrollar bien y lee dice, ah, tiene que hacer esto entonces él va y modifica el código para que se comporte como se espera que se comporte para esa situación y así él va construyendo el software basado en comportamientos a eso se referencia ahora bien cuando cuando hay reuniones digamos que esa construcción de esos escenarios lo que escribimos básicamente se hace entre personas que tienen diferentes roles dentro de la organización por ejemplo está el desarrollador que tiene un perfil muy técnico está la persona de QA también tiene un perfil muy técnico pero está la persona o el stakeholder que es la persona con más dominio de negocio ¿cierto? que tiene todo el conocimiento de negocio generalmente ¿qué pasa en las reuniones? cuando están estas personas pues nada lo que sucedía o en procesos o metodologías diferentes lo que pasa era que la persona de desarrollo o un stakeholder hablaba con el PO él le contaba sus necesidades entonces el PO interpreta de cierta manera ¿cierto? se va escribe sus historias como él cree que es llega al desarrollador lee las historias también interpreta algo hace como una traducción de lo que él entiende y lo lleva a su código y llega y llega también el tesoro o la persona de pruebas agarra esa información también y traduce eso a unos casos de prueba entonces se dan cuenta hay un montón de traducciones ahí y básicamente lo que se debe buscar es que las personas interesadas en construir estos escenarios estén juntas entonces ahí es donde viene una vaina que se llama la reunión de los tres amigos donde está el stakeholder el PO el CUA ¿sí? el tesoro el desarrollador son más de tres amigos pueden estar los que sepan del negocio y las personas técnicas que deben estar pueden ser más de tres y se reúnen y hablan pero aquí es donde entra lo del lenguaje ubicuo entonces aquí están los expertos no sé de negocio ¿cierto? y aquí están los técnicos aquí está toda el área de TI o desarrollo todas las personas acá entonces cuando comienzan a hablar este le comienzan a hablar en códigos de respuesta 200 en cosas y este en otra vaina ¿sí? entonces aquí es donde nosotros debemos usar un lenguaje ubicuo un lenguaje común para todos ¿sí? un lenguaje donde podamos entender por ejemplo cuando hablamos de no sé un sistema de banco entonces hablemos de cuenta corriente cuenta de ahorro ¿sí? conozco esos conceptos y es el lenguaje común en esta reunión la idea es evitar hablar de cosas de implementación sino más crear los escenarios de cómo se debe comportar el sistema usando un lenguaje común esa es la intención eso le llamamos lenguaje ubicuo y finalmente tenemos lo que es Gerke ¿cierto? que es es un lenguaje que permite describir esos comportamientos que les decía sin detalles de implementación van a muy alto nivel y básicamente Gerke tiene una sintaxis para por ejemplo usar palabras como dado el given el en que es i el when el den y el bad ¿sí? entonces esto hace que nosotros podemos escribir escenarios usando un lenguaje muy como español plano ¿sí? escribir los tés usando español plano entonces esas son las palabras claves que usamos en Gerke aquí un ejemplo les podemos hacer rápidamente un ejemplo de lo de la funcionalidad de 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 lo que mostré como Coco Convert funcionaba entonces aquí tengo un proyectico que tiene Coco Convert acá tenemos un mini framework acá donde tenemos claramente estoy usando Serenity BDD estoy usando acá una estructura de carpetas para almacenar mis el código entonces acá lo que les decía lo primero que estaba era el sistema ¿no? el proyecto de 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 desolomation y finalmente acá tenemos eh el archivo punto feature el archivo punto feature tiene voy a tener uno o varios escenarios de ahí para abajo entonces si te dan cuenta acá se escribe el 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 given el when el den aquí puedo escribir otro en en y den más resultados ¿sí? esto ahí simplemente está en inglés en inglés plano que alguien puede leer, no estoy acá hablando de código de respuesta, no estoy hablando de nada técnico, nada solamente digo el comportamiento si una persona que, como un usuario registrado, yo puedo solicitar recomendaciones acerca de la música que quiero escuchar, cierto y debería recibir recomendaciones basadas en mi gusto musical, entonces como yo pruebo eso, esto tiene que ir enlazado a lo que llamamos el glue code y aquí si se dan cuenta podemos ir directamente a una parte que es el código directamente entonces eso es lo que permite de alguna manera enlazar ese texto plano, QCumper permite enlazar todo ese texto plano que está acá con código que se puede ejecutar contra cualquier interfaz que yo lo quiera mandar o enviar en este caso si tratan de comunicarme con la API de con la API de Spotify entonces básicamente era eso entonces solamente para dejar claro los conceptos quería mostrar un poco esa parte que muchas veces como como test automation y como organización desconocemos y es tratar de eliminar esa esa percepción y ese mal entendimiento que hay sobre BBD sobre QCumper y sobre por qué usamos esta vaina porque siempre es no, eso es para el equipo de TesoroMage nada más no lo vemos como la herramienta que va a llevar a la construcción del software como lo queremos ¿listo? entonces eso era lo que les quería mostrar muchas gracias y cualquier duda no no duden en preguntar no olviden suscribirse al canal saludos ¡Gracias!